En la Conferencia Autonómica pondremos esas bases, esos primeros pasos que iremos desgranando a lo largo de todo este año con distintos comicios electorales en los tres ámbitos. En la radicalidad democrática, en la alternativa económica y en nuestro compromiso social para fortalecer el estado del bienestar que nos ha dignificado a todos y que hace de los ciudadanos españoles precisamente ciudadanos empoderados. Que puedan tener la libertad también de participar en política y de sentir esa llamada, esa responsabilidad y ese compromiso con lo público.